Ya no me venga con su cuento chino A estas alturas ya todo lo adivino Me hablan mierda como si fuera un bambino Sabiendo que en sus ojos ya veo su destino Blau, 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 le entro con todo Y ahora la olla se descapó Blau, 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 le entro con todo Y ahora la olla se descapó Esta vuelta es mía, yo ando al día Dejen de hablar y decir tontería Amame quien mal de mente al garete Son muy arrogantes entonces vete Estoy bien con mi copeta y yo quiero billete A mi no me importa con quien tu te metes Vamos a ver quien mal le mete al garete Quiero mil cosas y un billete Están atrás y me siguen a mí Porque soy yo el que tiene talento Le falta mucho pa' llegar aquí Yo no pierdo el tiempo 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 Ya no me venga con su cuento chino A estas alturas ya todo lo adivino Me hablan mierda como si fuera un bambino Sabiendo que en sus ojos ya veo su destino Blau, 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 le entro con todo Y ahora la olla se destapo Blau, 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 le entro con todo Y ahora la olla se destapo One, two, four, I'm a little girl on Yo soy el primero y en esto soy campeón Soy número uno y de aquí soy lo mejor Y pa' ganarme el respeto yo no fui un maricón Lambón, sal del montón La verdad que tú no puedes, tú no tienes este don No me llegue a los tobillos así de sencillo Brillo, aquí yo, me falta un tornillo Esta vuelta va sola, que yo controla Hola, yola, para le volar Deshacen un CD y yo mato en una rima sola Y al que no le gusta que se vaya pa' la porra Aquí no hay DJ con pinche Mawai Aquí no existe uno que rompa como Jay Se la dan, lo pico, ay, qué rico Mientras ustedes hablan, Jason se pone rico Están atrás y me siguen a mí Porque soy yo el que tiene talento Le falta mucho pa' llegar aquí Yo no pierdo el tiempo Están atrás y me siguen a mí Porque soy yo el que tiene talento Le falta mucho pa' llegar aquí Yo no pierdo el tiempo Yo no pierdo el tiempo Tu lugar Yo no pierdo el tiempo Yo no pierdo el tiempo Yo no pierdo el tiempo